¿Qué es la Universidad Nacional de México? ¿Qué es la Universidad Nacional de México? Y en ese entonces aquel recinto recibió el título de Universidad Nacional Autónoma de México. Su actual sede, Ciudad Universitaria, se inauguró en 1953. Y sus principales construcciones son la Torre de Rectoría, la Torre 2 de Humanidades, la Biblioteca Central, el Estadio Olímpico, que es un lugar de los clubes de fútbol, y el Museo de las Ciencias Universum. Bueno, cabe destacar que dentro de CEU está el Jardín Botánico, que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y la fantástica sala de conciertos Netsawat Coyot, considerada una de las más modernas del mundo. El campus central de Ciudad Universitaria es mucho más que la máxima casa de estudios de México, sino también es un lugar que tiene unas importantes obras de humanismo, paisajismo y bellas artes. Gracias a esto, CEU ha sido merecedor de ser incluido en la Lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2007. Además, alberga magníficas obras de artistas como Juan Gorman, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Chávez Morado. En la Torre Rectoría puede admirarse una estupenda obra del muralista David Alfaro Siqueiros. Por los lados norte y sur hay dos tableros con relieves dentro de un género de escultura y pintura. En el primero se rememoran los años clave de la vida de México, mientras que el segundo, realizado en mosaicos de cristal, se representa a dos jóvenes que ascienden por una escalinata para dar sus conocimientos al pueblo. La biblioteca central presenta murales de mosaicos con figuras polícromas. Estas las realizó el pintor y arquitecto Juan Gorman. En ellas se reflejan las etapas de la historia de México. Uno de los espacios que más llama la atención es sin duda el Estadio Olímpico Universitario. Este tiene capacidad para casi 69 mil espectadores y a lo largo de la historia ha sido un estado multiusos, siendo por ejemplo la principal sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Actualmente es la Casa de los Pumas y fue considerado por el renombre arquitecto Frank Lloyd-Rick como el edificio más importante de América Moderna. El estadio que comenzó a construirse en 1950 considerando los modelos de Berlín, Roma y Florencia. Cuenta con un maravilloso mural de Diego Rivera, denominado La Universidad, La Familia Mexicana, La Paz y la Juventud Deportista. En todo el campus es palpable el lema de la universidad por mi raza hablar o el espíritu. Autoría de José Vasconcelos y dando fe de una población que conjuga su herencia prehispánica y mestiza para dar vida a una nación moderna y con futuro. La Universidad de José Vasconcelos y Stalin marcante laربza, RDN yuled Deportista. Suelo de Pedro Fraud Administration En todo el seminario de砂糖 per la provincia de Gran Heath眠 en la lic advocate del programa무상 Sword La Universidad de Juegos Olímpia Gracias por ver el video.